Keenan Evans apunta a ser una de las joyas del mercado en 2024 en la Euroliga. El jugador de Zalgiris que aún se ha recuperado en tiempo récord de una lesión en el tendón de Aquiles y es uno de los líderes del Zalgiris de Max Vitis. Pero, ¿qué equipos podrían ficharlo la próxima temporada? ¿Está preparado para ir a un candidato a la Final Four? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos del 1 contra 1 y aquí tenéis un nuevo vídeo, bueno, pues haciendo un perfil de un jugador que creo que os va a gustar y que estáis siguiendo mucho porque Keenan Evans está de moda en la Euroliga. Un jugador que el año pasado hizo un inicio de temporada brutal, que sufrió una lesión muy grave del tendón de Aquiles pero que yo incluso tuve la oportunidad de comer al lado suyo en Kaunas que estaba él junto a Kevarius Geis y le vi bastante recuperado y la realidad es que ha vuelto a la Euroliga como un tiro y está ahora mismo siendo uno de los mejores bases de la competición. Bueno, es así de claro. Los números lo demuestran, claro, os lo voy a explicar y la realidad es que yo creo que está preparado para el siguiente nivel. Vamos a hablar de ello, como siempre, en nuestra sección donde resumimos un poco su estadística, su carrera, qué hace bien y luego qué equipos le pueden firmar porque creo que ahora mismo ya Zalgiris, bueno, su etapa seguramente cierre, veremos si es o no o no, a mí me costaría creerlo, pero creo que equipos del 6 para arriba son los que pueden intentar optar al fichaje de este jugador. Aquí abajo os leo porque si queréis que esta sección siga, ya sabéis, like, suscripción y nombre. ¿Qué queréis que analicemos aquí en el canal? Bueno, pues como hemos hecho con Virgander, con Nico Brusino, con Branko Vadio y bueno, con otros tantos nombres que merecen la pena tener en cuenta. Bradim Anek, ¿no? Que ahora está lesionado pero que también es otro jugador de muchísimo futuro. Bueno, Kieran Evans, 1'91", un base, aunque él es cierto que también en la época de Maccabi, como Wilbeck, quien actuó de base escolta, de combo, ¿no? Acompañando a la estrella con pasaporte turco. Norteamericano, sin pasaporte de momento, 28 años. Vale, él se formó en la Universidad de Texas Tech, estuvo del 14 al 18, no es drafteado, va incluso a la G League y decide venir a Europa en el año 19-20, el año de la pandemia. Juegan el Igokea, que el Igokea ha tenido jugadores muy raros, lo he dicho siempre, pero el Igokea suele acertar con algunos americanos en concreto y en este caso con Kieran Evans lo hizo. Después, el año posterior a la pandemia, ya empieza su peripro por Israel, va al Japón-Jaifa, al siguiente año firma por el Maccabi Tel Aviv, donde juega una muy buena temporada y yo creo que se da a conocer al gran público. En ese equipo, que no hizo nada aquel año en Euroliga, estaba, por ejemplo, Cameron Taylor, que luego acaba cedido en Francia, ya habéis visto qué carrera ha hecho en Girona y ahora en Málaga explotando, estaba él, estaba Scottie Wilbeckin, bueno, era un equipo que la verdad era un poco raro como grupo, pero tenía 3-4 jugadores que merecían mucho la pena, lo que pasa es que no jugaban absolutamente nada. Y ya la pasada temporada firmó por Zalgiris Kaunas haciendo muy buenos números en el inicio de temporada. Se lesiona, es operado de una manera muy rápida, todo el mundo, además es una cosa muy rara porque no suelo enterarme demasiado del tema de operaciones que he tan anido, no soy muy de centro médico, como dice mi amigo mío, pero es que nos hablaron de que había sido una locura lo bien que le habían tratado en Kaunas, la rápida recuperación, la rápida operación, todo el tratamiento, creo que en dos días ya estaba fuera del hospital operado, y lo cierto es que yo en mayo cuando le vi en la final 4 de Kaunas, él ya iba haciendo vida normal, no tenía ningún tipo de férula, ni protección, ni nada, y empezó la temporada diciendo todo el mundo, lo habían renovado, y dicen, bueno, a ver qué tal arranca el año, ¿no? Bueno, pues la realidad es que está. Bueno, su primer partido fue contra Virtus, hizo 25 puntos 4 rebotes para ganar en Bolonia, fijaros cómo está el Virtus ahora mismo, o sea, no es fácil lo que considera que en el momento en Zalgiris, pero es que sus números son increíbles, bueno, titular en todos los partidos, 26 puntos, 26 minutos, perdona, 15 puntos, 3 rebotes, casi 4 asistencias, un robo de balón, pero aquí hay datos, 45% en triples, tirando 44 triples que ha tirado ya, 53% en tiros de dosis, 77% desde el 4, 60, numerazos, impresionante. Os he contado de la Virtus, pero a Vasconi al hace 14-3-4, a Valencia ganando en Vitoria, al Valencia le hace 18-3-4, a Nadol o Efe desde hace 20 puntos 4 asistencias, y a Olimpiakos, uno de sus últimos partidos, le mete 21 puntazos, increíble. Vale, ¿qué cosas han favorecido? Bueno, lo primero, creo que la recuperación que ha sido buenísima, no voy a decir milagrosa, porque es cierto que la medicina actual, pues nos permite seguir viendo a Kevin Durán, por ejemplo, con una gravísima lesión rindiendo a buen nivel, hay otros jugadores que con una lesión de tendón de Aquiles, pues en el caso de Kobi, que era más veterano, pues le chafó su carrera, pero lo cierto es que se ha recuperado muy bien y no ha perdido ese punto físico, ese punto vertical, esa capacidad de mejora, ¿no? Supongo que la raíz es también familiar, ya sabéis que su padre fue saltador de altura con Estados Unidos en Sydney 2000, o sea que tiene una complexión física también preparada para el deporte, ¿no? Y el deporte de alto nivel, bueno, pues le ha permitido volver al gran nivel, y sobre todo no es el nivel físico, es el nivel de confianza en el que él está jugando, que para mí esa es la clave, y yo creo que es lo que demuestra que es un jugador ahora mismo de pleno derecho de top bases de Euroliga. Pero luego, otra cuestión, es muy completo, es un jugador que a mí eso siempre me gustó mucho, porque yo cuando lo hacía partidos en Maccabi, yo decía, es que este chico igual mete 8 puntos, pero es que coge 5 rebotes, da 5 asistencias, roba 3 balones, jugador un poco genriniano, ¿no? En esto, ¿no? Genri hacía mucho esto también, metía puntos, pero te hacía muchas cosas, y eso me gusta mucho, los bases que son capaces de darte más cosas que no solo pasar y anotar, sino que son capaces de eso, de rebotear, como puede hacer Campas en algunos momentos, robarte balones, ser algo más, ¿no? Y yo creo que esa figura le ha permitido encajar muy bien. También es cierto que la salida de Ignace Bratekis le hizo perder, y la de Isaiah Taylor, que venó para sustituirle, que estaba jugando en China, le hizo perder ese punto de competencia alrededor suyo, y ahora mismo todos los balones pasan por sus manos. Y eso, bueno, pues en el proyecto de Max Vitti está yendo bien, porque él está sano, pero indudablemente pues es un peso importante para que él pueda tener un volumen importante de juego. Y esto también implica a que es un líder. Es que es un líder, tú le ves jugar al Zalgiris y es que es él. Está Ronald Smith por ahí, que me parece un jugadorazo, pero no tiene ningún líder más, aparte de Ula Novas, yo creo que como vestuario y tal, son Ula Novas, Smith y él. Luego pueden llegar más jugadores, Brady Manek ha tenido un muy buen inicio de temporada, que Barrios Gays tiene un impacto defensivo importante, está por ahí Laurinas Virutis, ha ido mejorando Dovidas Giedraitis, tienes a jugadores como Dimsa, pero la realidad es que él es el líder el que genera todo, el que les da prácticamente las victorias cuando les tiene que dar. Y Zalgiris ahora mismo está en una posición óptima para intentar luchar por el playing. Y luego la mejora del tiro de tres, que era un problema que ya acumulaba del año anterior, pero es que está en un 45%, ha mejorado mucho, es que ahora mismo llevamos ya casi la mitad de la temporada en Euroliga, está en un 45%, 20% de 44% en el momento que grabó el vídeo, es una locura, ¿no? El rendimiento que está dando el norteamericano. Y con esto, bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, ¿qué equipos de Europa le pueden fichar? La realidad es que estando en Zalgiris, quitas la mitad de mercado de alrededor suyo, es decir, yo no lo veo jugando en Valencia, no lo veo jugando en Vitoria, no lo veo jugando evidentemente en Asbel, y luego hay equipos que he ido colocando en base al contexto que se vaya a colocar alrededor suyo. Bueno, yendo en clave ACB, a mí, para Madrid y Barça, me parece un muy buen base, pero con matices. Para el Barça, es cierto que estando en Tomás Satoransky, tiene poco sentido fichar un base así, con lo cual yo descarto un poco esta opción, porque él tampoco es un jugador de dos para dos puro, ¿vale? No es Kevin Pangos, no es Ricky Rubio, Por poner nombres así un poco que se han vinculado a Orbitavar, se han pasado por allí. Y en el Real Madrid, aquí la única duda que se me genera, es qué va a pasar con Sergio Rodríguez. Claro, tú ves a Sergio Rodríguez jugar ahora, y dices, ¿cómo Sergio Rodríguez se va a ir a su casa? Siendo uno de los mejores segundos bases de toda Europa. Si él se va, se va por un escenario. Si él no se va, obviamente, yo creo que el Real Madrid ni se lo puede plantear la llegada de Kina Nevas. Pero fijaros si se diera el escenario, que Yul y Sergio Rodríguez deciden, bueno, pues terminar, o Yul va a tener un rol más residual, y el chacho se quiere volver a Tenerife, donde le dé la gana. Pues tenerle a él, tener a Musa, a Campazo, me parece una tripleta exterior, de un nivel muy alto, porque él te juega en las dos posiciones, defiende bien, te puede generar sobrebote, bueno, te puede dar algo que ahora mismo no tienes, porque parece también probable que Fabián Coser se pueda acabar marchando, con lo cual, bueno, en una reestructuración te puede encajar bastante bien la figura de un jugador como Kina Nevas. En ese escenario le veo, si no en otro, para mí es imposible, porque está plantilla el Madrid, eso sí, va a tomar decisiones en verano, pero la verdad que está jugando muy bien, y sobre todo en el bases, que ahora ya ha encontrado la pareja de bases, que le está dando un nivel muy alto con Campazo y el Chacho. Vale, a partir de aquí, Fenerbahce, pues bueno, fichó ya en Madar, pero la realidad es que Fenerbahce es un sitio donde podría ir, porque no sé si va a seguir Itudis, pero ellos buscan un base que les genere ventajas, que sea vertical, ya lo intentaron con Henry en su momento, y puede ser un tipo de base que les funcione, si le dan continuidad, veremos, yo también, si fuera él, no sé si Fenerbahce le parece el sitio donde más me apetece ir, pero bueno, Partizat me parece un sitio top, sinceramente, siendo un equipo que a priori no esté tanto potencial económico como Madrid, Barça, Fenerbahce y tal, y otros nombres que van a aparecer ahora, pero creo que poder ser un buen acompañante para Kevin Panter, si se queda, pues me parece una pareja muy buena, porque él te equilibra mucho, es un jugador además, ya digo, que va a la rotación de manera muy fuerte, que defiende muy bien, no es muy grande, pero es un jugador que puede ser un jugador que en defensa cambia algunos bloqueos, a mí me gusta mucho. Y luego tengo varios destinos, Olimpiakos, que ya sería la releche que firman a tres jugadores de Zalgiris en apenas un año, pero me parece un jugador que acabando contrato en 2024, su estetile de que Olimpiakos puede intentar ficharlo, y hacer una buena dupla ahí con Thomas Wallcap, por ejemplo, Inegues Buenas-Gos, Milán, que sigue buscando base, si a Messina sigue, me parece un base que al menos hay que tener en cuenta y analizar, a mí me parece un jugador superior al nivel de Maho Doló, y creo que para lo que está buscando, en este caso yo, Messina, si entiendo que creo lo que está buscando, me parece mejor que Kevin Pangos, y luego el nombre del Bayern Múnich, lo pongo aquí porque Bayern el año que viene, con la llegada al nuevo pabellón, se dice que puede haber una inversión importante, y me parece el típico fichaje muy llamativo para hacer crecer en un proyecto de Pablo Lasso, no es un base al uso, pero Pablo Lasso se ha adaptado a todo tipo de bases, ha tenido a Goss en el Real Madrid hasta hace no tanto, vivió con Tomás Urtel, un base más puro con muchos problemas atrás, tuvo a Campazo, Sergio Rodríguez, ha tirado con Jul, que puede ser un base más estilo él, en el sentido de que es un jugador que genera más para él que para el resto, bueno, podría ser otra posibilidad, en definitiva hay muchas opciones, yo creo que él ahora mismo va a poder elegir lo que quiera hacer, no meto la renovación con Zalgiris porque sería muy raro, pero bueno, ahí lo tenéis, es decir, un jugador top, 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 sinceramente, creo que además está más preparado para jugar en equipo grande que por ejemplo Wade Baldwin, que cuando hace dos años me acuerdo tres, Wade Baldwin, bueno, pues estaba en la órbita de muchos equipos, decías, tú le ves a Wade Baldwin siendo suplente, pues no, yo así que le veo a él siendo suplente, porque con 28, 29 años puede firmar un contrato de tres temporadas en equipo y ser el sexto hombre de lujo de cualquier equipo ganador de Euroliga, y creo que eso, pues un poco el perfil Higgins, Clyburn, este tipo de jugador norteamericano que da el salto y se adapta muy bien a cualquier contexto o realidad que le toque vivir, por aquello de intentar estar cerca de los títulos e intentar ganar, lo iremos viendo y lo iremos contando, pero quería hacer un vídeo anticipando lo que puede ser la llegada de King Alemans a la élite total del baloncesto europeo, es decir, a equipos que puedan estar siempre en la Final Four. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.